Después del análisis, como ya les he compartido, de los resultados obtenidos en el Estado de Michoacán, derivados del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, signado en el año de 1992, así como del Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Reconciliación de las Plazas Transferidas, suscrito en el año 2014, del cual se derivó la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FONE. El Gobierno de Michoacán, que yo encabezo, ha tomado la determinación de interpelar extrajudicialmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, a dar por terminado los referidos convenios en un plazo de 30 días, contados a partir de hoy, en que fueron debidamente entregadas las respectivas notificaciones ante las instancias competentes. Terminación que incluye el reintegro al Gobierno Federal de los Servicios de Educación Básica Federal, así como los de fuente de financiamiento estatal. Lo anterior, debido a que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de los recursos como en la operación de los mismos, impuestas de manera unilateral por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, respectivamente, han generado un grave perifricio a las finanzas públicas estatales que le hace imposible continuar con los servicios a su hogar. ¡Gracias!